¿Tiene algún tipo de sospecha o algo? No, no. ¿Estaba la puerta forzada? ¿Algún ingreso forzado? No, entraron. Y es raro que haya entrado, dejar el auto abierto a la noche, sin llave, no. Siempre el auto lo guardaba, cerraba con llave, viste. Es una cosa extraña, lo han apurado. Estimo que lo han apurado, lo han entrado para adentro apurado. Y desorden adentro, así que... ¿El celular lo pudieron encontrar? No. Él no tenía problemas con nadie. Él es un hombre solo, soltero. Nada, lo único que hacía era cortar pasto, hacer viajesitos con su auto. Y lo único que por ahí, ahora lo último que hacía era viajes a Saavedra, a la cárcel de Saavedra. Capaz que alguno, no sé, porque viste, hacía muchos viajes seguiditos y parece que no, pero vos vas sumando y es una plata. Capaz que, no sé, es lo único. Pero después, el resto no te podría decir. Y él no tenía problemas con nadie, con nadie. Así que, nada, yo vivo acá enfrente, soy la sobrina. No, no escuchaste nada. Nada, la única que no me enteré, la última que me enteré, fui yo. No. 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 Gracias.